El problema comienza con la reducida y silenciosa convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil para que concurran a la elección de delegados. Lo principal para que haya un buen consejo es que haya una excelente convocatoria. La convocatoria, como se debe hacer, no se realizó. En la región y especialmente en Neiva existe una gran cantidad de organizaciones culturales sin contar con otro tipo de entidades que deben disponer de representación en el consejo entre los periodistas. Hay alrededor de 170 ONGs culturales que no solamente representan el sector del teatro, sino el sector de las danzas, el sector de la música, los afrodescendientes, LBTI, artesanías, artes visuales, cinematografía. Mire, por todos lados hay ONGs culturales y debería de hacer presencia de las ONGs culturales no solamente en Neiva, que es donde más están interesados, sino todo el departamento porque hay gente con mucha potencialidad y es departamental y no se les hacía una invitación. Es más, ahora como considera que soy de las ONGs culturales, todos me hacen el reclamo. Pero por qué usted quedó y por qué no nos invitaron. Esa anomalía impide la presentación de propuestas de amplia participación y cobertura en el sector cultural de la región. En que estamos desunidos, desarticulados, no estamos, no estamos, no sé qué sería, un ejemplo, no sé qué sería de nosotros, del UILA sin las ONGs culturales. Nosotros como ONGs culturales hemos representado mucho al UILA a nivel nacional e internacional. Hemos sido fuertes, pero con el esfuerzo de cada uno de nosotros, logrando conseguir nuestro esfuerzo a nivel de empresas, privadas, públicas. Pero que de verdad se unan las fuerzas como debe ser, con el apoyo del mismo gobierno, no se ve. Al contrario, son pocas personas las que manejan siempre los consejos, son pocas personas las que manejan siempre los programas, puede decir prácticamente que cosas, de verdad que las irregularidades son inmensas, son inmensas. Aunque la cultura es fundamental en el entendimiento de los pueblos, el recurso oficial para impulsarla es muy escaso y el poco existente mal gastado. Los recursos son muy mínimos, pero si hay recursos, los destinarán, pues no hay una equidad como debería de ser. Al menos gracias a Dios ya empezaron los proyectos de concertaciones, de estímulo para que todos tengan la participación y puedan ya, ya, tener ya, por mérito propio, ya que ganen. La norma establece el funcionamiento de un consejo departamental y uno para cada municipio, pero eso se queda en el papel. Los líderes culturales continúan desatendidos y cada uno tirando para su lado. Los líderes culturales continúan desatendidos y cada uno tirando para su lado.